En el capítulo anterior viajamos hasta Montreal, desde donde arrancamos la Vía Verde conocida como el Petit Tren du Nord. Durante algunos días recorrimos esta hermosa ruta hasta la ciudad de Maniwoki, varios cientos de kilómetros al norte de Montreal, y capital oficiosa de nuestro nuevo destino, la Val du Gatineau. Sin embargo, y a pesar de que nuestra intención era recorrer este valle por otra conocida ciclovía, decidimos regresar a Montreal y aprovechar los pocos días que nos quedaban en Canadá para visitar esta hermosa ciudad a bordo de nuestras bicicletas. Casi. Bueno, ya vamos a pasar primera noche, pero bueno, hoy vamos a hacer un paseo por Montreal. Este es el hotel que nos hemos quedado. De Lelux solo tiene el nombre, pero es que nos ha costado un tercio de lo que vale el resto de hoteles. La verdad es que Montreal está muy bien, hay kilómetros y kilómetros de carril bici, es una ciudad muy plana. Montreal es, como Manhattan, una ciudad edificada en una isla dentro de un río. Son famosos el viejo Montreal y el puerto viejo, quizá la parte más turística de la ciudad. Se nota que esta ciudad ha sido uno de los pilares económicos del país. Y si bien ya no es la ciudad más activa económicamente de Canadá, sí lo es a nivel cultural. La ciudad la habitan 1.800.000 habitantes, aunque el Gran Montreal dobla ese número, que se reparten por sus edificios y viviendas a lo largo de sus muchos barrios y distritos. Y si bien la isla de Montreal es la mayor, no es la única, ya que el río San Lorenzo incorpora un total de 74 islas menores. Entre estas islas se encuentra la de Santa Helena, que alberga la famosa biosfera, y la de Notre Dame, donde serpentea el no menos famoso circuito de Fórmula 1 Gilles Villeneuve. ¿Qué te parece? Super. Chula, ¿verdad? Sin palabras. Feliz, porque imagínate, conociendo una ciudad en bicicleta... La biosfera. A los pies de la biosfera estoy muy impresionado. Nunca pensé que llegaría aquí. Imagínate, aún me acuerdo. Vivimos en Terrassa, toda la familia viendo las noticias, de que habían hecho esto de la biosfera, y encima decía Montreal, ¿no? Tan lejos, Dios mío. Desde Terrassa a Montreal. Otra ilusión cumplida. Y ahora un poquito de Fórmula 1. Y ahí vamos en el circuito de Fórmula 1 Gilles Villeneuve. En primera posición, el piloto dominicano. Y en última posición, la trini. La ortiga tónica. Y cogiendo la chicane. Mira, las posiciones de la parrilla de sortida, ¿eh? Saluda al público, Massal. Saluda, saluda a la grada. No pueden seguir. Pues damos la vuelta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué maravilla, mira! La verdad es que está siendo un paseo extraordinario, ¿eh? Una ciudad muy preparada para las bicicletas, los circuitos, la educación de la gente, el espacio. Este es el puente más largo que atravesa mi vida en bicicleta. Vamos regresando hacia la ciudad. Y esta es la playa, tú. Mira qué gozada. Aquí en el río, ¿eh? Mira qué chulada. Punta Cana no. Montreal, ¿eh? Desde luego, el que no se conforma porque no quiere. ¿Qué tal el paseo? Muy chulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La biosfera. Sí. Y el circuito. En el circuito en el que gané a mi papá. Perdona, el circuito en el que te dejó ganar a tu papá, ¿no? Bueno, mañana veremos. ¿Qué tal el paseo por la ciudad? Bueno, me ha gustado pasar el puente y solo para bicicletas. La biosfera también me ha gustado mucho. Y dentro de la ciudad también lo limpia, lo ordenada. La gente tan tranquila. Paso que le da a todos los ciclistas por la calle. Es impresionante. El respeto que le tienen a los ciclistas. Pipi. ¡Gracias! 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 Es curioso circular por estas calles y volevares. Y ver la diversidad cultural que las habita. Aquí hay tiendas y restaurantes portugueses, griegos, judíos, rusos, latinos y asiáticos por todas partes. Bueno, después de la vueltita, un merecido almuerzo, ¿no? Mira. ¡Oh, qué bueno! Y bueno, aquí quedan las tres bicis, mira. Ahí hay un Ferrari. Imagino yo que si tienen que robar algo, primero roban el Ferrari. Aunque honestamente, si yo tuviera que escoger, antes escogía mi bici que el Ferrari. Hoy nos hemos levantado con un día nublado, nublado y ventoso. Incluso el propio navegador, cuando lo encendí esta mañana, me ha dicho que mucha precaución, porque habrían vientos fuertes. Hoy vamos a ir otra vez a correr al circuito de Jacques Villeneuve, porque Marshal asegura que ayer me ganó. Y como es una inexactitud, pues hoy vamos a aclarar, vamos a aclarar qué está pasando aquí. Pues en efecto, lo que pensamos que podía pasar, pasó. Y es que llueve, llueve, llueve en Montreal, mi amor, mira. Se puso negro, como el culo de un grillo, y llueve, y llueve y nos mojamos. Ahí viene luz. No es más que tenemos chubasqueros. Lo malo es que como solo tenemos unos zapatos, si se nos mojan los zapatos, nos jodimos. No sé qué hacer, ya no llueve, mira. Ya no llueve, pero creo que es mejor bajar caminando, e irnos caminando, es más fácil que con la bicicleta. ¿Tiesti? Tienen todas las casas, ¿no? Con la escalera de incendios. Hemos visto esta cosa, Marshal dice que es un banco para tumbarse. ¿Por aquí la cabeza qué? Tengo el cuello. Tienes el cuello para aguantar la cabeza, ¿no? Adiós. Adiós. También, a lo largo de sus calles, hay centenares de parques y zonas verdes, como el de Monte Royal, que da nombre a la ciudad y que es un enorme parque urbano en el corazón de la urbe. Estamos como en morir, como en el video, para arriba y para abajo. Es sorprendente también el orden que se respira en cada rincón. Quizás sea fruto de que Montreal es la ciudad con mayor población universitaria de toda América del Norte. Fonson, ¿dónde estamos? En el barrio latino. Una latina. Y un caribeño, en el barrio latino. Bueno, hoy cambiamos de hotel. Tenemos pagadas las últimas dos noches. Ya nos vamos para el hotel que tenemos las últimas dos noches. Donde confiemos que estén las cajas para embarcar las bicicletas de cara al avión. Qué ciudad tan extraordinaria para ir en bici. En verano está toda la ciudad plagada de carriles bici por todos los sitios. No tienes ningún problema. Los coches son respetuosos. Es una maravilla. Mira qué chula. Están todos los ciclistas parados en el semáforo. Mira, mira, mira. Se van así, uno de la del otro. Mira, mira. Mira, mira. Mira. ¡Suscríbete! 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 Pues ya están, ya están las... Ya... Lo único que tenemos que hacer es esperar que llegue nuestro traslado, confiar en que el embarque en Transat sea sencillo y listos. Y pensar en el siguiente viaje. Ah, y pensar en el siguiente viaje, sí. Nos vemos. Adiós. Gracias.